Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan ustedes? Les damos la bienvenida a todos y todas al espacio del Observatorio Astronómico de Córdoba. Hoy vamos a hablar del Sol, nuestra estrella. Pero para ello me acompaña una especialista en estrellas, que es investigador y astrónomo del Observatorio Astronómico de Córdoba, que nos va a explicar los diferentes tipos de estrellas conocidos hasta el momento y también los estadios de las estrellas que conocemos en el universo. Eso, Walter Weidman, investigador y astrónomo, como decía recién, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación. Walter, contanos cómo se investigan las estrellas y con qué tipos de estrellas contamos, conocidas por lo menos hasta ahora en el universo. Bueno, hay muchas. Hay las estrellas más comunsitas, digámosle así, son estrellas de tipo rojas, después hay un poquito menos de tipos azules. Y después existen algunos tipos de estrellas más raras. ¿Está bien? Y hay un zoológico de estrellas bastante importante. Sobre todo cuando llegan a la etapa final de su vida, las estrellas, empiezan a pasar por varios estadios donde cambian, significativamente cambian sus propiedades. Su temperatura, su presión, sus... Eso, básicamente. Está bien, algunas se contraen, otras expanden, pasan por diferentes estadios. Ahora, si hablamos sobre nuestro sol en particular, bueno, las estrellas, como todas las cosas del universo, nacen de alguna forma, viven un cierto tiempo y después mueren. ¿Sí? Y nuestro sol no es la excepción, ¿no? Nuestro sol va a terminar su vida dentro de unos 5 mil millones de años. Y le van a pasar algunas cositas. ¿Qué cosas le van a pasar al sol de acá a 5 mil millones de años cuando decida... No decide él, sino que la forma en que está compuesto decide terminar con su vida. Ok. Dentro de uno, dentro de esa cantidad de años, que es algo que uno especula en relación a ciertas cositas que sabemos de las estrellas, el sol se va a inflar. ¿Sí? El sol es una pelota de gas. ¿Sí? Una pelota de gas caliente. ¿Bien? Entonces, en determinado momento, va a gastar un poquito de su combustible. No gran cosa, pero ese poquito de combustible que gasta le va a ser suficiente para que le empiecen a suceder cambios. O sea, va a estar viejo. ¿Bien? Entonces, se va a expandir mucho, ¿sí? Y se va a poner rojo. ¿Bien? Conocemos muchas estrellas rojas en el universo, así que sabemos más o menos qué le va a pasar a nuestro sol. ¿Sí? Y se va a enfriar un poquito. Ahora, la temperatura superficial del sol es de unos 5.000 grados. ¿Bien? Y llegado ese momento, va a tener unos cuantos grados menos. 2.000, 3.000 grados. ¿Bien? Y se va a poner muy rojo. ¿Sí? Una vez que pase eso, se va a desprender de una manera suave de las capas externas. ¿Bien? Y el sol, entonces, pensamos que va a terminar siendo una nebulosa planetaria. ¿Bien? ¿Qué es una nebulosa planetaria? ¿Qué es una nebulosa planetaria? Bueno, es el remanente que queda de una estrella en la etapa final de su vida. Se desprendió de las capas externas y queda una estrellita muy caliente y muy compacta en su núcleo. Que hay muchos tipos de estrellitas diferentes que aparecen ahí. Y una envoltura gaseosa que tiene formas realmente caprichosas. ¿Sí? Y ahí viene un poco lo que yo estudio en particular. ¿Sí? Por ejemplo, si las estrellas son unas esferas de gas calientes, ¿cómo es posible que ese desprendimiento suave de sus capas dé lugar a una nebulosa tipo bipolar? Es decir, que tiene dos chorros. O sea, hay una dirección preferencial por la cual la estrella perdió gas. ¿Cuál es esa dirección preferencial? No, no lo sabemos. Y se especulan cosas, ¿no? Y empezamos a jugar. Jugar en el sentido de tiramos una hipótesis, vamos, la investigamos. Estuvo muy de moda. De hecho, sigue estando. Es decir, y bueno, lo más lógico de una dirección preferencial es que en realidad no es una estrella, sino que son dos estrellitas las que están orbitando. Entonces, eso genera una dirección preferencial y ahí saldría. Entonces, si ese es el caso de que se forman las nebulosas planetarias, nuestro Sol no terminaría como nebulosa planetaria. ¿Y entonces cómo es que va a terminar? A seguir investigando. Todas las respuestas no las tenemos. ¿Está bien? Ese es el chiste, porque si no, no habría nada para investigar. Está bien, pero basándonos en otras estrellas rojas que vemos a la distancia, sabemos que en algún momento se va a apagar. ¿Y qué va a pasar con nuestro sistema solar cuando esto ocurra? Porque ¿qué nos preguntamos acá en la Tierra? ¿Qué va a pasar con la Tierra? Claro, sí, seguro, seguro. En principio, no sabemos cuánto se va a expandir el Sol, pero va a estar, o sea, la superficie del Sol va a estar muy cerquita de la órbita de la Tierra e eventualmente la podría tocar, engullir a la Tierra. Así que, eventualmente, en ese momento ya la Tierra no existiría más como tal. Bien, de todas maneras, si el Sol se expande mucho, la Tierra, bueno, ya le desaparecería la atmósfera por lo pronto. Bien, y esto se expandiría por lo menos hasta los confines del sistema solar. No puedo asegurar tanto, pero sí se va a expandir bastante. Cerca de la órbita terrestre, seguro. Bien, ¿y cuando vaya perdiendo estas capas? Ah, bueno, eso ya va a ser otra historia. Ahí sí, seguro, porque estas capas se expanden, bien, y van a ser muy grandes. Eso sí va a pasar por el sistema solar, va a estar más allá del sistema solar. O sea, esas capas se van a desprender y van a llegar hasta más allá del sistema solar. Bien. Mucho más allá. Perfecto, Walter. Muchísimas gracias por explicarnos esto. A no tener miedo, a no preocuparse. Esto va a ocurrir recién dentro de 5 mil millones de años. Ya la Tierra no va a ser lo que es hoy. Todo va a haber cambiado. Pero es interesante entender cómo funciona nuestro universo y comprender lo que es la formación del mismo. Un anuncio muy importante que tenemos para hacerles desde el Observatorio Astronómico de Córdoba es que este fin de semana la Estación Astrofísica de Bosque Alegre va a estar cerrada debido a las elecciones PASO. Por lo tanto, solamente se encontrará abierta la sede central el viernes y el sábado de 19 a 22 horas con entrada libre y gratuita. Los esperamos para hacer un paseo por el museo y realizar observaciones por el telescopio si el clima nos lo permite. No se olviden de visitarnos en nuestras redes sociales y en la página del Observatorio donde están todas estas noticias www.oac.unc.edu.ar Nosotros nos encontramos la semana que viene con más información de Astronomía.